Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Ahora mismo hay una gran expectación por conocer los datos del EGM, los datos de la audiencia de la radio en España. Ya los tenemos, nos acaban de llegar, este es un EGM que corresponde a unos meses muy difíciles en nuestro país. ¿Y qué medio radiofónico han elegido los españoles para informarse y entretenerse desde que el COVID impactó en nuestra vida? La respuesta es clara, la cadena SER. La SER refuerza su liderazgo porque ha sido la cadena radiofónica que más oyentes ha incrementado en lo que llevamos de pandemia, 240.000 oyentes más. El liderazgo que ya tenía es ahora más poderoso. La SER tiene una audiencia diaria de 4.353.000 oyentes, lo que supone su mejor resultado en los últimos tres años. La SER tiene 1.100.000 oyentes más que la COPE, 2.500.000 más que Onda Cero. Radio Nacional es la cuarta cadena en el ranking radiofónico con 1.026.000 oyentes diarios. En radio sube a 628.000 oyentes su récord de audiencia. Este informe del EGM era, si cabe, más esperado que los anteriores porque la segunda oleada que se hubiera publicado en julio no se pudo realizar debido al confinamiento obligado en toda España. Por tanto, este EGM se corresponde con los momentos más difíciles que hemos vivido por el COVID-19. Es interesante ver, pues, qué programas han sido los preferidos por los oyentes de radio en España. Los programas de la SER lideran todas las grandes citas de las radios los siete días de la semana. Empezamos por este, Barceló. Hoy por hoy ha sido el programa que más oyentes ha incrementado en la radio española, 148.000 oyentes más que en el EGM de abril, rozando los 3.002.980.000 para ser exactos. Hoy por hoy refuerza, pues, su liderazgo e incrementa la distancia respecto a sus competidores. Tiene 550.000 oyentes más que Herrera en la COPE, casi 1.750.000 más que más de uno en Onda Cero. ¿Y Francino? Pues, Carles Francino ha mejorado sus datos anteriores. 37.000 oyentes más. La ventana con 837.000 oyentes es hoy más líder que en abril porque sus competidores, Julián La Onda y La Tarde de la COPE, han perdido audiencia en este EGM. Pepa Bueno, fortalece también el liderazgo informativo de Hora 25. Se consolida por encima del millón de oyentes diarios, concretamente 1.074.000, y al ser el único programa de la franja nocturna que incrementa la audiencia, se distancia claramente de sus competidores. Hora 14 de José Antonio Marcos también mejora sus resultados anteriores y alcanza una audiencia de 637.000 oyentes. El faro de Mara Torres, en línea con todos los programas de la cadena SER, también incrementa su audiencia y se sitúa en 209.000 oyentes cada madrugada. Veamos ahora qué ha pasado con los deportes, siempre una batalla muy reñida. Reñida, sí, pero una vez más vuelve a ganar la SER. El larguero incrementa la distancia respecto al partidazo de la COPE. El programa de Manu Carreño suma diariamente 766.000 oyentes. Y los fines de semana, en el promedio de sábado y domingo, el carrusel deportivo de Dani Garrido es líder con 1.691.000 oyentes. En horarios coincidentes, carrusel aventaja la COPE en casi 300.000 oyentes. Y en este GM merece una mención aparte a vivir, que son dos días, de Javier del Pino. El programa de las mañanas del fin de semana en la SER ha alcanzado un resultado récord. Incrementa su audiencia en 204.000 oyentes el sábado y casi medio millón el domingo. De tal forma que el programa de Javier del Pino se convierte en el tercer programa más escuchado de España con 2.200.000 oyentes los sábados y 2.142.000 los domingos. Muy cerca ya de la segunda posición que ocupa Herrera en la COPE. Y echamos también un vistazo a lo que dice el GM de la radio musical. Pues dice que los 40 mantienen un clarísimo liderazgo con 2.817.000 oyentes diarios, 1.170.000 más que el segundo en el ranking, que es la cadena 100. Cadena Dial es la tercera radio musical más escuchada de España.